Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad de Deportes en 30, sean bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast. Hoy tenemos, pues, mucha información polémica, triste y muy interesante. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Alex, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien. Aquí, pues sí, con mucha información. Vaya día, lo que va en el transcurso de hoy y el día de ayer martes, vaya mucha información que tuvimos, ¿eh? Pues quédense con nosotros porque hay mucha información bastante interesante, tal vez un poquito triste, como dice Mike, pero pues bueno, así son las cosas de los deportes y el fútbol sobre todo. Así es, entonces vamos a comenzar y ahí, como dijiste justo, Alex, triste, vamos a iniciar con la bomba porque, pues bueno, apenas el lunes sacamos la mesa de diálogo que habíamos dicho que había un 50% de probabilidad de que Messi siga de Barcelona y otro 50% que se quedara. Yo creo que ya esas posibilidades subieron, ¿eh? Yo ya lo veo como más un 80-20 de que se vaya, ¿eh? Porque los rumores están fuertes. Ya en la página oficial del Barcelona en Twitter anunciaron que, pues, iban a hablar con Messi sobre su cláusula de rescisión, sobre cuánto dinero tenía que pagar algún equipo para que este fuera vendido. Sí, ¿sabes? Igual, una cosa que vi ayer en redes también, que ya como los aficionados se enteraron de este rumor que probablemente se haga efectivo, empezaron a manifestarse afuera del Camp Nou. Entonces, esto causó mucho revuelo, tomando en cuenta que aún seguimos con la pandemia de por medio. Entonces, pues la gente sintió esta necesidad de expresarse, de salir a las calles, a las afueras del Camp Nou, para impedir que Leo Messi, pues, se vaya del club. Porque sí, los rumores andan muy fuertes y, de hecho, ya hay muchos clubes muy interesados en él, entre los que destacan Manchester City, el Ayuve, el París con Neymar. Entonces, pues, hay que estar muy pendientes de todo esto a ver qué pasa, ¿no? Porque sí ya están en pláticas finales con Messi para ver si decide irse o quedarse. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, pues la verdad no sé qué pensar porque, pues bueno, ya hemos tenido varias ocasiones que dicen que Messi se puede ir. Esto yo creo que ha sido el rumor más cercano y más fuerte, pero, pues bueno, hay que esperar a las últimas instancias porque, como les hemos dicho anteriormente, hay muchas páginas que pueden sacar información que a lo mejor no digan, pues, la información como tal, pero sí llegan rumores y eso, pues obviamente a la gente les va a ocasionar preguntarse que qué es lo que pasa. Entonces, pues bueno, yo no quiero decir, ¿se queda como Neymar o se va y al final que se queda? Entonces, pues bueno, comentaste que uno de los equipos que quiere a lo mejor a Messi es la Juventus y es que Alex y toda la gente, obviamente, te voy a platicar porque, pues bueno, ya Pirlo esta semana comenzó con su entrenamiento y, pues bueno, dicen con Cristiano Ronaldo y también con el argentino, el Pipe Higuaín, perdón, se me fue el nombre. ¿Y qué crees, Alex? Le dijo que no iba a contar con el Pipe Higuaín que se fuera a conseguir otro club. Sí, pues mira lo que son las cosas. Justo hace unas semanas, Cristiano Ronaldo hablaba precisamente de esta cuestión de que Pirlo pues llegaría al equipo de la Juve y se han dado con las redes sociales muchas fotos y se habla de una buena alianza. Yo creo, yo ya quiero ver la dirección que pone, los jugadores que pone en la cancha Pirlo, a ver cómo le va a Cristiano Ronaldo porque, pues vaya, son dos grandes figuras, ¿no? Que a lo mejor hasta Cristiano todavía le tocó jugar contra Pirlo en algún mundial en Portugal y, pues Italia. Entonces, pues quiero ver qué es lo que pasa con este, con Pirlo, ahora que ya es director técnico de la Juve y con Cristiano Ronaldo. Yo también, Alex, y también quiero saber qué pasa con Artur porque, pues bueno, yo vi unas fotos donde ya estaba entrenando, se estaba poniendo en condición física porque, pues bueno, ya tenía rato que no jugaba por, pues esa situación del Barcelona que lo dejaban en el banquillo. Y, pues bueno, también un buen fichaje para la Juve y, pues bueno, hay que esperar lo que hace Pirlo con este jugador porque, pues bueno, Artur es una de las promesas. Pero, pues bueno, vamos a pasar a otra liga que es la Serie A donde, pues bueno, también esta no ha empezado, pero ya tenemos, pues, algunos rumores y algunas pláticas. Entonces, pues bueno, yo ayer vi, Alex, que Genaro Gattuso dio una conferencia de prensa, perdón, donde lo dio a Chucky y dijo que el mexicano podría aportarles más de lo que aportó la temporada pasada. Entonces, esto nos habla de que Gattuso cuenta con el Chucky Lozano para esta temporada. Así es. Sí, ya, de hecho, dijo que se queda, que espera grandes cosas del mexicano porque sí lo ha visto crecer. De antemano sabemos que la relación no era buena hace tiempo, pero creo que poco a poco fue mejorando y, pues esto, pues es bueno para el mexicano. Y, pues, esperemos que brinde grandes cosas con este equipo del Napoli porque sabemos que el talento lo tiene. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que puede hacer nuestro Chucky Lozano. Bueno, así es. Vamos a ver cómo el Chucky se desenvuelve en la pequeña pretemporada que los equipos europeos tienen, recordando que, pues bueno, ya en una semana van a comenzar las ligas. Ya la Liga, como lo hemos mencionado anteriormente, ya comenzó. Entonces, pues bueno, ayer, por ejemplo, el Liverpool jugó un partido de pretemporada contra un equipo alemán. Ya otros equipos también están jugando entre los equipos de la misma liga. Entonces, pues bueno, les deseamos toda la suerte a Chucky Lozano de este Deportes en 30. Y, pues bueno, para pasar rápido a la Liga de Guardianes 2020, que como ya es costumbre todos los miércoles, decir, pues los partidos que se jugarán en la próxima jornada. Quiero decirte, Alex, que, pues bueno, como ya acabó la Champions, pero también hubo, bueno, hay Champions femenil todavía, ¿eh? Y es que el Wolfsburgo el día de ayer le ganó al Barcelona femenil 1 por 0 y está esperando en la final al PSG o al Olympique de Lion a ver quién gana. El día de hoy van a jugar estas chicas. Entonces, pues bueno, ya saben que a nosotros nos gusta mucho el fútbol femenino, nada más la Liga de nuestro país. Pero, pues también hay como dato para que lo tomen en cuenta. Entonces, Alex, vamos a pasar con los partidos de la jornada 7, ¿verdad? Así es, ya va un poquito más de 7 jornadas. Muy rápido y vaya que cada vez va subiendo la intensidad en los juegos y las emociones. Tenemos a Cruz Azul como líder. ¿Tú te imaginabas esto? Yo de antemano sí, porque como te decía en otros episodios, el parón de la pandemia, pues sí lo afectó, pero mantuvo afortunadamente su buen nivel de juego. Sí, yo también ya me esperaba a Cruz Azul peleando primero, segundo, tercero. La verdad, ahorita, pues los equipos ya van, como tú dices, subiendo cada vez más de nivel. Ya hay cada vez más juego, más ritmo de juego, más goles. Y pues bueno, la verdad, así también como dijiste tú, más emoción. Ese partido de Pachuca contra Mazatlán, 4 o 3 minutos, de último minuto, pues la neta, muy buenos partidos. Y pues bueno, a disfrutar. Entonces, Alex, ¿cuáles son los partidos de la jornada 7? Vale, agárrense, gente, porque esta jornada va a estar muy interesante. Empezamos el día viernes con el Puebla contra Toluca a las 19.30 horas. Posteriormente tenemos a Mazatlán contra Tigres a las 9.30. Ojo aquí con este partido, porque pues Tigres anda bastante regularzón, por así decirlo, y Mazatlán, pues ya lo vimos que le dio pelea a Pachuca, pero pues no le alcanzó. Para el día sábado tenemos a las Chivas contra Pachuca, que precisamente viene de ganar contra Mazatlán. Y ya regresó el Pocho Guzmán. Este jugador iba a ser para Chivas, pero pues ya regresó con Pachuca finalmente. Y regresó con gol. Anotó el penal que le hicieron ante Mazatlán. Entonces, pues bueno, ahí hay que poner mucha atención en este juego de Chivas contra Pachuca. Luego tenemos a las 19 horas al Atlético San Luis contra América. Otro partido que llama la atención porque América pues no anda nada bien, anda pésimo en cuanto a la defensiva. A las 9 horas tenemos al Cruz Azul contra Necaxa. Este partido pues igual llama la atención por Cruz Azul. Y Necaxa que anda igual, pues más o menos algo regular. Y para el día domingo empezamos a las 12 del día con Pumas contra Tijuana. A las 19 horas tenemos a Santos contra Querétaro. Y a las 9 de la noche tenemos a Monterrey contra Juárez. Y para el día lunes tenemos a León contra Atlas a las 9 de la noche para ver el Cerro Jastro final de esta noche. Pues ya saben, gente, el fin de semana Liga MX desde el viernes hasta el lunes. Entonces, pues bueno, como dijimos hace ratito, ya las emociones van subiendo, los equipos van agarrando forma. Y la verdad me están gustando demasiado los partidos porque pues sí, estamos viendo pues algo similar a los otros torneos, pero también algo diferente. O sea, como tú dices, Alex, los Tigres y el América que son pues equipos grandes de aquí de México, no andan en su mejor momento. Entonces, pues bueno, los equipos chicos, bueno, no equipos chicos, perdón, los equipos que están ahorita pues debajo de la tabla están dando muy buena pelea. Entonces, pues bueno, emoción. Yo los invito, la verdad, a que si no son muy fan del fútbol mexicano, ahorita las emociones pues nos las están dando, la verdad. Y pues bueno, vamos a ver el fútbol para pues ya terminar, pero vamos a terminar con una pues triste noticia, Alex, porque el corredor jamaiquino Usain Bolt organizó el fin de semana una fiesta para celebrar su cumpleaños. Dicen que fueron alrededor de 300 personas y creo que no tengo que decirlo, ¿no? No, no, no. Es una terrible noticia porque muchas veces ya han dicho que nada de fiestas, nada de reuniones, que mantengamos la distancia, pero parece que no entendemos. Parece que los deportistas pues igual no entienden. Aunado a este caso tenemos ahorita que dices esto, el caso de Uriel Antuna y Alexis Vega que también se armaron su fiestita el fin de semana que pasó y fueron vetados de los entrenamientos de Chivas por mal comportamiento. Entonces pues hay gente, de verdad, hay que ser conscientes un poquito y quedémonos en casa porque esto no es un juego. Aún no estamos como tal a salvo de esta pandemia. Entonces pues es una terrible noticia para este gran corredor, este histórico corredor que pues no se salvó y pues no hizo caso y ahí están las consecuencias, ¿no? Sí, claro. Y es que esto lo tiene que ver la gente porque, o sea, no te esperas que, por ejemplo, una figura de ese calibre, de ese nombre, dé positivo al COVID-19. Bueno, o sea, cualquier persona le puede dar estando aquí en México, estando en Estados Unidos, estando en cualquier país del continente europeo. Entonces, digo, o sea, también yo leí esta noticia y dije va enseguida para el podcast porque pues, digo, también no solo es fútbol, sino también tratamos un poquito de concientizar ahí a la gente pues ahorita en este tema, ¿no, Alex? Ya pues para finalizar una triste noticia, pero pues bueno, ¿no? Pues sí, ni modo, hay que darla a conocer para que igual la gente sepa que pues de verdad esto es en serio y pues sea más consciente, más responsable y de verdad, gente, amigos, si no tienen que salir, quédense en casa. Solo salgan a lo necesario y salgan bien protegidos, por favor, para cuidarnos y salir lo más pronto posible de esto. Claro que sí, Alex. Entonces, vamos a dejar el episodio hasta aquí, gente. Nos vemos pues el sábado con un nuevo episodio. Ahí las noticias que vayan surgiendo en esta semana. Vamos a ver si Messi pues da la cara o alguien de Barcelona, algún medio de comunicación, lo que sea. Pero pues bueno, vamos a dejar el podcast hasta aquí. Y pues ya saben que abajo tienen nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también las redes sociales de un servidor y de Alex, que pues bueno, estamos aquí dando nuestro mejor esfuerzo para nuestro futuro, para mejorar nuestro análisis deportivo, nuestra locución, nuestra narración, todo lo que sea para formarnos, para ser unos profesionales en este ámbito. Entonces, pues bueno, Alex, gracias por estar un día aquí conmigo y pues nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a ti, hermano, por compartir este espacio. Y sí, nos vemos el próximo sábado con un nuevo episodio, a ver qué noticias nuevas surgen ante el caso de Messi, qué es lo que está sonando más ahorita. Entonces, pues no se despeguen de nosotros. Muy pendientes igual a los medios de comunicación. Y pues nada, les enviamos un fuerte saludo y un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias.